Bienvenidos al canal un día más y como habéis visto en el título toca compras semanal así que voy a empezar con las cositas que... con los congelados como sabéis que suelo empezar por ahí aunque encima los he puesto allí al otro lado pero bueno, hacemos el hueco y ya está vale, os iré... mira os voy a decir como tengo aquí el ticket os digo directamente cuánto nos hemos gastado y ahora os voy enseñando, vale, nos hemos gastado 142,72 madrecita de mi vida, sí pero bueno, llevamos como 15 días sin comprar nada así que sabíamos que hoy iba a ser una compra va a ser un poco largo el vídeo, voy a ser muy intensa vamos a empezar con estos medallones de solomillo vale, nunca los he probado, nunca los hemos comprado no sé cómo lo voy a cocinar ni cómo lo voy a hacer pero bueno, los hemos visto así y tan así, tan colocaditos y tan bien ahí en la línea de congelados que vamos a probarlos a ver qué tal no tengo ni idea cómo los voy a hacer así que si tenéis alguna idea o algo me lo podéis dejar en comentarios de todas formas miraré en algún canal de cocina a ver si tienen alguna receta así chuli, rica y chabrosilla para probarlos luego he visto esta novedad que son unas patatas así con este corte tan peculiar vale, son patatas, pone patatas pero... son patatas cortadas así a este estilo y bueno, las vamos a probar así para, yo que sé, cuando hagamos así un plato de picoteo y en plan, yo que sé, racencitas, pues oye, yo creo que es una forma diferente de comer patatas simplemente porque hago otra cosa pero vamos, que sabéis que las novedades me gusta probarlas así que esto no iba a ser menos yo he cogido un kilo de alitas de pollo y que me encanta tenerlas congeladas para el día que metes de pollo al horno pues las hago porque fritas, están muy buenas, me encantan pero mi estómago no opina lo mismo y la verdad que estas no salen muy ricas, no llevan plumitas, que odio que lleven plumitas ahí pegadillas o pelillos o... lo que sea, plumitas, ¿no? sí, plumas, decidido y bueno, vienen bastante limpitas y es lo que más me gusta de esto luego he cogido los calamares limpios, el calamar limpio que me gusta hacerlo a la plancha, ya sea a la plancha o con un poquito de arena frita ¿de arena? ¿en qué estarás pensando? en playa de harina frita, frititas así que bueno, pues aquí tengo palectis que están muy buenos si no las habéis probado os las recomiendo porque están riquísimas calamares luego he cogido como novedad estas varitas de merluza, nunca las he comprado es la primera vez que las compro y las vamos a probar así que a ver que tal, si están así blanditas y jugositas, pues vaya aunque sabéis que todo lo que va a frito, bueno, las puedo hacer en el horno así que al horno vais a ver, chicas luego sabéis que no me venga, si me falta el arroz de delicias nos encanta este y bueno, es que el jugador siempre os lo enseño porque me encanta y no sé, me encanta tenerlo ahí en el congelador me dura para 3-4 veces comer, o sea que... viene bastante, ¿cuánto viene? un kilo, ya ves tú, un kilo de arroz de delicias y que en 7 minutitos, 10 máximo lo tenéis hecho entonces veo que es una comida rápida para cualquier día así que no tengáis, que tengáis un imprevisto y tengáis que hacer la comida rápido pues oye, esto viene muy reciente bien y bueno, y no podían faltar las bases de pizza que son estas las que me gustan sabéis que no le he hecho absolutamente nada, de nada, de nada que me las como tal cual pero oye, le podéis echar los ingredientes que más os gusten seguimos, le he cogido al Pogis la frutita así en compota porque se la toma muy requete bien, ¿vale chicas? y para mí es una forma rápida y... y perfecta para llevarle la fruta fresquita a las aires, ahora se la meto más en el congelador para que la tenga más fresquita porque si nos vamos a un sitio, lo que es, desde por la mañana hasta mediodía o así cheque se va a descongelar, así que así se la toma fresquita, fresquita y le cojo el verde y el naranjita que son los que más le gustan le fresa, tiene ahí un resquemor con la bebida así de fresa, no sé ¿por qué? porque luego en el fresa se la joven requete bien, pero bueno así que para mí esto es súper útil y tenerlo siempre en la nevera luego he cogido mis queridos batidos Puleba para tomarme los fresquitos, sobre todo por la noche me ha dado por la noche ahora, chicas, ¿cómo os lo tomáis? pues sí, me he tomado unos fresquitos por la noche así antes de irme a acostar, es que de verdad me sienta luego así de carne he cogido magaleta que me viene muy bien para por las noches cuando gol se va pues para llevárselo de cena es perfecto es perfecto para que se pueda hacer un bocadillito y yo no me complique tanto la vida en que hago de comida eso de ahí es Amazon bueno, me he atrevido a coger estas chuletas de... de contramuslo de pavo esperad un momentito he cogido estas chuletas de pavo de contramuslo que sé que están muy buenas porque antes las he comprado mucho pero al quedarme embarazada yo no sé por qué las coge un poquillo de tirria así que vamos a ver si consigo que otra vez me gusten tanto como me gustaban antes luego me hacía falta también mantequilla yo utilizo esta de tulipán no sé, me gusta el diseño, yo qué sé es la primera que tengo siempre y es la que cojo no tengo razón alguna, me va muy bien yo qué sé, no tengo el colesterol alto ni nada de esas cosas no sé, no me digáis por qué compro esta no me lo preguntéis porque no lo sé luego he cogido dos de mozzarella que sabéis que son la... el queso que más me supo y le encanta he cogido pechuga de pollo braseada está muy buena, si no lo habéis probado tiene un saborcillo muy rico, muy rico, muy rico y para los sándwiches, para poner embocaditos al bollis nos encanta no sé, me he cansado del jamón de ellos y del pavo así que me he pasado a la pechuga de pollo braseada luego puede que dentro de tres meses os estoy diciendo que la he aborrecido y que me estoy cogiendo ahora pollo que es pollo normal luego hemos cogido salchichas de pavo y pollo o sea, me ha hecho gordique de estas así que, pues nada, me he cogido estas qué más, así es la primera vez que compro esta mozzarella la habéis probado algunas me contáis porque sabéis que siempre cojo el de cuatro pesos pero me he cansado de comprar ese no sé, es para hacerme, me gusta hacerme las patatas las cheese las cheese fries las patatas que van con queso y bacon y bueno, voy a probar con esta porque tal, con la mozzarella que la mozzarella me encanta pero claro, nunca he probado esta en concreto tiras de bacon que para la cheese fries vienen genial para la pizza también porque ya viene cortadito o sea, uno para congelar y otro para la neverita he cogido también masa de hojaldre que hacía un montón de siglos que no cogía y me encanta hacer repostería con ellos tanto bueno, repostería o picoteo porque lo puedes hacer tanto dulce como saladito yo en dulce he postulito mucho Nutella o directamente una tableta de chocolate y la envuelvo en forma de trinza luego también puedes hacer jamón yori queso con atún y tomate en fin, es que con los ingredientes que más te gusten puedes hacer mil cosas con esto y es que súper rápido, sencillo, no manchan ¿se puede pedir más? luego he cogido dos packs de lomo y uno de chorizo que los utilizamos un montón sobre todo para las cenas de golf y a mí también de vez en cuando sobre todo, no me digáis por qué cuando como tortilla me encanta ponerme unas loncitas de lomo no sé, me gusta mucho el sabor que le da por si no la habéis probado la tortilla con el lomo este está muy rico luego he cogido nata para hacer carbonara cuando me hago pasta prefiero hacérmelo con carbonara que con tomate he vuelto a comprar el mantelito este de aquí el escurridor posabaje posabas posabajilla bien dicho lo compro otra vez porque me ha ido muy bien me ha venido muy bien y el otro estaba ya zarrapastroso lo he metido en la lavadora si queda guay lo voy intercambiando si no, pues nada la basura así que lo dejo ahí de momento he cogido estos panecillos para hacerle bocadillitos al bollis de yo sé que es mejor el pan pan pero muchas veces que lo tengo pan 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 así que para hacerselo de pavo o pechuga de pollo que es lo que me ha dado ahora por comprar y a él le gusta brasear algunos bocadillitos así o con una tortillita francesa y sobre todo ahora que nos vamos al parque y estamos muchísimo más rato que antes entonces nos darán mil muchas veces y prefiero que vaya cenando aunque sea desde la vuelta a casa se vaya tomando un bocadillito que no vaya comiendo cualquier guarradita de chucheritas y algo me he cogido para mí estos curasales de chocolate no sé, son súper golosas sé que la voy a ir viendo esto es lo peor que te puede estar al cuerpo pero oye ¿veis aquí algún vicio más? ninguno así que dejadme con mis curasales de chocolate que me encantan he cogido también verajanitas hacía un millón de años luz que no las compraba y aunque a mí me gustan pelatas he hecho el esfuerzo de comprarlas sin pelar todo por ser que luego se me pongan las manos porque es encima el tacto con ellas a mi piel me da lesge que se empiezan a poner las manos súper rojas y me empieza a picar mogollón así que las haré con cubierto las pelaré con toda mi paciencia y me las comeré lo que he cogido es que esto es nuevo yo no lo había visto no pone novedad pero para mí es nuevo son dos packs de sopa de fideos de pollo fideos finos las vamos a probar a ver qué tal y hay un montón de variedades pero un montón con tomates es que un montón un montón un montón un montón de ave no sé de carne de verduras he visto un montón de verdad así que voy a probar estas y ya os iré comunicando si me veis con ellas no sé por qué estaba buena y si no pues porque fracasé me intento luego ay cuánto tiempo hacía que no se enseñaba este producto copas de avellana me he dado el caprichazo me apeticen un montón comerme una copa de avellana o sea mañana a la hora de la comida va a ser como por favor stop me voy a tomar mi copa de avellana tranquilamente y relajadamente que me lo merezco no sé me encantan probélas me recomendasteis la de Lidl pero no sé no saben igual prefiero las de Mercadona me gustan muchísimo más son más dulcecitas y no sé para mi gusto me gustan mucho más estas que las de Lidl luego cada cual oye pues las que le guste la de Lidl mira más baratillas aunque más o menos están por el mismo precio porque estas están a 1,5€ 1,5€ algo así y la de Lidl me parece que como te las venden sueltas a 53 céntimos o a 50 céntimos por ahí por ahí que tengo ahí los precios yo grabaditos vamos he comprado también pan de hamburguesa huecitos que los voy a meter ya en el congelador porque si no los habéis probado os recomiendo 100% que compréis un paciente de huesitos y lo metáis en el congelador y luego les escribís en comentarios el resultado patatas rufles los de Snacks estos de Trigo están buenísimos los recomiendo bueno chicas he sufrido un percance y se ha apagado la cámara me he quedado sin batería como siempre me pasa leite hemos comprado dos he dejado aquí una para enseñarosla que utilizamos bueno yo utilizo la yo utilizo la rosita la desmatada del todo y ellos se beben la semi así que esto ya para colocar he cogido también unas botellitas de agua para el bollis que me viene genial para todos los días tenerlas fresquitas la voy a meter ahora en la nebrita he cogido media sandía y como ves apenas tiene pipas y espero que en su interior sea lo mismo que tenga poquitas pipas y huele tan bien o sea últimamente las sandías de Mercadona os digo una cosa están triunfando o sea la última que compré super buena super dulce super de todo hemos cogido también dos botellitas de Aquarium para fresquitas bueno es que sabéis que todo lo veo fresquito pero eso nos apetece Aquarium así que hemos cogido dos los yogures es que esto yo no sé que más contaros de ello porque lo he contado están a dos euritos vienen un montón de yogures vienen para dos semanas o sea mejor imposible he cogido Nutella muchas me criticaréis aquí abajo de que claro que compro muy sano porque tal porque pascual pero oye mira nosotros cuando vamos a la revisión del bollis nos dice que está todo perfecto que está muy bien y que siga así así que eso es porque ya vamos una alimentación sana y que de vez en cuando nos demos un capricho nos hagamos un saludo de Nutella o cualquier postre con Nutella lo que sea no tiene que ver nada mientras que no abuses de ningún tipo de alimento tendrás una alimentación sana en el momento que ya empiezas a gozar no, 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 no luego le he cogido estos batidos al bollis por si nos vamos a algún sitio por la mañana temprano me da rollo llevarme la leche en un biberono antes la leche en polvo vaya pero ahora ya me da un poquito de rollo así que he cogido estos que llevan cereales y cacao de Puleba también que es desde 12 a 36 meses luego me he cogido también unos discos que sabéis que en anterior blog os dije que se me habían gastado los del Mercadona así que los del Mercadona los del Primar y como he visto que en Mercadona tiene estos nuevos ya os diré ya os diré si se deshacen como los que los que compré la última vez o no se deshacen a prueba estáis luego he cogido suavizante el spa que sabéis que es el que más me super encanta de todos gallitas de María para el bollis para desayunar son las normales las que no están no tienen ningún tipo de brillo ni nada están osneadas y punto pelotan hay otro tipo de gallitas como que lleva más grasa no sé no sé pero esas son las normales la de todo a la vida estas pajitas que se han quedado ya deberían estar colocadas toallitas o sea no ganamos para toallitas estas son las que más me gustan pero hay otro modelo toallitas que el otro día olisqué y probé y me gustó mucho lo que pasa es que estas son más cremositas y me gustan más lo tengo que decir me gustan más estas pero no quiero decir que las otras olían súper bien y tenían muy buena pinta pero no me acuerdo como eran eran igual que estas pueden ser pero de más cremosas o más de bebé pueden ser creo que sí pañales talla 5 ya madre mía y papel del baño y bueno chicas uy casi os caéis espero que os haya gustado el vlog nos vemos el próximo vídeo muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros espero que tengáis un feliz día y un millón de besos chao chicos chau ¡Gracias!